Un fin de semana magnífico, en el que ha funcionado prácticamente todo de manera perfecta. El tiempo, que creo que después de todo, aunque esta mañana hemos tenido alguna racha de viento que en principio molestaba un poco, pero creo que la temperatura adecuada para poder disfrutar de carreras. Una magnífica organización de Motorland y de Renault Sport para deleitar a todos con estas carreras deportivas que creo que estupendas por lo que hemos podido ver y apreciar. Y por otro lado, creo que hemos tenido a nivel deportivo lo que esperábamos. Una alta competición, un alto nivel de carrera y de competición en la que vemos que no se agota la cantera, que esto sigue creciendo, que cada día aparecen pilotos nuevos y que cada día son mejores y que van bajando los tiempos y que esto funciona todo de maravilla. Por lo tanto, creo que para todos, una magnífica fin de semana en el que creo que todos, especialmente los organizadores y Renault Sport, pues estamos muy satisfechos de lo que ha pasado y por lo tanto, con esperanza de que pueda llegar un nuevo World Series para el 2015. Hemos tenido un problema con un sensor en la salida que no nos ha permitido salir bien. Y bueno, a partir de ahí la carrera sabíamos que se complicaba muchísimo porque estando séptimos, pues con estos coches que son difíciles de adelantar, pues se complicaba. Luego nada, hemos hecho una buena estrategia, teníamos mejor ritmo que los tres o cuatro de adelante. Nos hemos conseguido llegar a poner terceros y luego nada, a partir de ahí he empezado a luchar con Stevens, pero a la misma vez que me ponía a luchar con él se nos acercaba el cuarto, Gasly, y bueno, en ese punto pues he arriesgado un poco para intentar adelantarle, pero él ha frenado muy pronto, muy pronto porque sabía que tenía que defender como fuese y por intentar evitarle me he tenido que salir un poco por fuera. Y a partir de ahí no tenía ya más ritmo porque tenía una rueda con un plano y he terminado cuarto. Si consideras que hemos salido quinto y hemos terminado cuarto, no es una mala carrera porque hemos llegado a ir séptimos, pero luego teniendo el podium ahí al alcance de la mano, pues te queda un poco un sabor de boca y un poco amargo. ¡Gracias!